Música A ver donde podemos ir, vamos aca no? Bien, 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 bien Voy a apoyar una Bien Estoy como loco, estoy como loco Estoy como loco Estoy como loco, estoy como loco No me importa nada, amigo, no me importa nada Voy a apoyar a todo el mundo No me importa nada No me importa nada No me importa nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!